Adai Cabrera Tenis Alba Rodríguez Rojo Quirojuan Ibarra Julián Guerra Rodríguez Lucía Ribeiro Piñera Natalia Cabrera Arma Nieve José 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 Gutiérrez Rojo Sergio Rodríguez Robaina Álvaro Rodríguez Pérez Gonzalo, perdón Gonzalo Gonzalo Ángel David Paz Paz Carlota Cabrera Banda Claudia Pérez Grupo Daniel Pérez Ortega Daniel Rodríguez Toledo Elía Acero Hernández Enzo Betancourt Vinole Hernández Hernández Rodríguez José Alfredo Sanjín Copo Juan Gabriel Pérez Estrella Lidia Sánchez López Lidia Sánchez López Luis Borja Pepe Melina Hernández Gutiérrez Melina Hernández Gutiérrez Rafael Esposito Rodríguez Rafael Esposito Rodríguez Ricardo García Castillo Sofía Pérez Procesión Valentina García Valentina García Torero Yaisa González Ortega Alba García Castillo Carlos Rodríguez García Iván Peregrino Rodríguez Iván Peregrino Rodríguez Lucía Martín León Miriam Sanjón Ibarra Nerea Cabrera Dennis Sergio Rodríguez Ferrar Ania González Isa, suerte sin sorpresa. Isa. Yaisa González Rodríguez Alexis Felice Rodríguez Nazaret Pérez Ancieno Tania Piñero Cáceres Daniela Morales I Juan Jesús Morales I Adol Hernández Hernández Alba Rito Rodríguez Alcero González Hernández Daniel Hernández Rodríguez Diego Espinoza Piñero Margarita Télez Piñero Pablo Pérez Ancieno Giovanni Hernández Gutiérrez Omar Hernández Rodríguez Víctor Andrés Cabrera Hernández Víctor Andrés Cabrera Hernández Noel Alejandro Cabrera Hernández Ya no, ya está todo 54 alumnos 54 alumnos Bueno, seguimos con el acto Hay un alumno Que ha hecho estudios Fuera de esta academia Yo siempre destaco de él Su esfuerzo, su tesón Siempre hace su estudio Con el resto de la banda Se sanguinó este año En la escuela de música de La Palma De la mano de un profesor Que vive de Londres A la isla de La Palma Está en Canarias Está en la isla de La Palma Dos días Y se van Están dando ronda por toda Europa Él hizo quinto De grado Las reales de Puebla No sé todavía De poder preguntar Ante sus padres O él Sus resultados No sé Pero sé que Según me comentaron Con este caso Con desarrollo del acto Daniel Pérez Sanciel Pido un fuerte aplauso para él No, quería mostrar a la gente Lo que estás haciendo Ah, vale Por el trabajo y el esfuerzo Vale Gracias De acuerdo